En un hecho sin precedentes, el gobierno anunció que más de 7.300.000 afiliados al Plan Básico de Senasa recibirán un aumento del 100% en la cobertura de enfermedades catastróficas. De acuerdo a las autoridades, este tipo de procedimientos cuesta al Senasa más de 11.000 millones de pesos al año. Hemos conseguido que Senasa aumente en los casos catastróficos de un millón a dos millones la cobertura en cada uno de los eventos cubiertos. Entre las enfermedades cubiertas están cirugías para colocar bypass o reemplazo de válvulas, cirugía para el manejo de enfermedades aórticas torácicas, vasos pulmonares y renares, también diferentes tipos de cánceres en adultos y niños. Además están la estirpación de tumores cerebrales, drenajes de acceso en el cerebro, cirugías en la columna para corregir hernias discales y otras. Hemos conseguido disminuir el alto gasto del bolsillo de los dominicanos, mejorando los indicadores de salud e incrementando la calidad de la atención, en especial a las personas con enfermedades catastróficas. A propósito, también el director de PROMESA anunció que en los próximos días terminará la escasez de medicamentos de alto costo. Estará totalmente abastecido, tan pronto culminemos con la fecha del miércoles 27 de julio, que es cuando estaremos adjudicando 71 medicamentos, y con eso entonces completamos la universalidad del catálogo. De su lado, el director del CENASA declaró que para garantizar el aumento de la cobertura de las enfermedades catastróficas, se contrató una póliza de reaseguro, con el respaldo de la CISALRIL y seguros banreservas. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Amén. 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 Amén.